¡Suscríbete al canal! Y la bloqueas bastante bien porque a mí me toca meter eso. Entonces me mandan al Unicornio Azul 3, que era de las primeras veces que yo iba a esa sucursal, la que estaba en las torres, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, Boulevard Acapulco casi. Boulevard Acapulco. Y el elenco, no me acuerdo quiénes estaban, pero yo abría. Puro pendejo yo. Me tocó abrir, luego se subió otro compañero, luego otro compañero, y cerraba Rogelio Ramos. ¿Y te acuerdas el gerente, güey, un señor grandote? El señor Quiroga, claro que me acuerdo, un bigotón. Bigotón, este, tísimo. Bigotón, no, no, yo no sé. A pinche franco. No, no, un señor grandote, así toscote, pero muy amable. Era un, es, digo, no sé, estoy bien. Muy caballero, muy elegante, una persona muy agradable. Me dice, oye, este, quédate, porque viene Rogelio Ramos. Ajá. Y le digo, ¿sabes qué? No lo conozco. Y tú, preguntando, como están preguntando los millones de seguidores tuyos, ¿quién es ese hijo de su pinche madre? No, no, yo dije, no lo he visto su show. Y me, y chéngate, esto es real, ¿eh? Este, ¿qué tan bueno está el show? Digo, no mames, la desvelada de que Adán no está acá. Y me dice, sin decir nombres, ¿te gusta el show de fulano, de fulano, fulano y fulano? Yo, sí, sí, son muy buenos. Ok, los chistes son de Rogelio Ramos. Hijo de la chica. Así me dijo. Sí, pues sí, eso se dice. Dijo, esos shows que te gustan, el show original es de este señor. Dije, ¿en serio? Sí. Ah, cabrón. Entonces me quedé, y me acuerdo mucho que contaste de una bicicleta, de cuando salís de vacaciones con tu papá. Sí, puta madre, sí. Todo ese show, y fue 50, 55 minutos, que fue un cague de risa. Me acuerdo, y no lo digo porque estés aquí, me acuerdo haber llegado a casa y decirle a mi esposa, creo que acabo de ver a mi comediante favorito. Te dije, te lo confirmo luego, pero me falta ver el otro show, porque a mí no me gusta juzgar a un comediante por una vez que lo vi. Ah, por el primero, sí. O sea, si le va muy mal, digo, me espero a la segunda. Si le va muy bien, digo, se me hace que es bueno, no sé. Y me tocó verte otra vez en el Unicornio 1. Y dije, no, man, ya, ya, esa vez llevé a mi vieja para que también viera el show, y los dos fascinados. Digo, y te lo he dicho a solas. No sé, cabrón, eso a solas, ¿no? Te lo he dicho, desnudos. Ay, Franco, quedamos de que debes decir eso. Hijo de su pinche, man. Mira, ahí, espérame, ahorita seguimos cuando estamos encuerados. ¿Cómo la vas a hacer aquí si las dos que están aquí están? Todas son mías, cabrón. Todas son tuyas. Fíjate, tengo que darle toda la vuelta para poder pegarle a la ocho y a ver si cae. ¿Y para qué le vas a pegarle a la ocho? ¿Quieres perder o qué? No, porque yo ya metí todas las mías. Ah, ok. Entonces, cuando ya acabaste las tuyas, ahora sí ya metes la ocho. Lo que voy a hacer ahorita es intentar triangular el tiro. ¡Ah, la chingada! A ver, a ver. Habla como si supiera el cabrón. No, no, la teoría la traigo. Ok. Si entra, maestro Aldo, quiero que estés orgulloso de mí. Si no entra... Ah, te enseño Aldo. Qué chiste, cabrón, pues qué chiste. Digo, me dio una clase, nada más. O sea, vino a darnos cátedra el inicio de la segunda temporada, fue con Aldo. Está muy cabrón ese güey. Está impresionantemente cabrón. Pero a ver... Y para tirar chingazos también. Y con su pinche madre. Hasta te cuento una de esas. ¡No! No salió. Pero bueno, ahí como no le pegué a la mía, sacamos bolita. ¿Y luego qué, güey? Este... Ya de ahí me acuerdo... Echa las mías, güey. Echa las mías ya, güey. No, vas tú. Ah, chingada. De hecho, saqué la blanca, la que no era. ¿Vas de aquel lado? ¿Y luego qué, güey? Ah, no, no me caí. Pendejo, perdóname. Oh, que la chingada. Ahí es donde estaba. Abusas porque no me sé las reglas, cabrón. Ahí está, ahí está. No, perdóname, me las saqué de la cola esa. Ahí está. No, ¿sabes qué? Siempre sí. Ok. No te caes, no te caes, no te caes. Te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir. ¡Gracias!